A los pies de tus cerros, bajo el sol radiante Ante tu mirada yo nací Tú me diste el sello de nobleza y humildad Fuerza y generosidad Hermosa tierra, villa imperial Orgullo siento en el corazón Por ser tu hija, por mis penas Corre sangre minera, el sol de norte hasta el sur Mi amada Potosí, te quiero con el alma Yo te llevo en mi corazón Mi amada Potosí, te quiero con el alma Yo te llevo en mi corazón Hoy le canto a tu encanto, levanto mi voz Yo le canto mi verso en esta canción Ilusión, emoción, siente mi corazón como una explosión Potosí, nos en acción Vamos a bailar, vamos a cantar Diez, diez de noviembre Vamos a festejar Taqui, taquirina, tu sobrina, taquirina Envidiable es Tu belleza, la pureza de tu corazón Potosí, tierra bendecida A tus cerros y valles, quiero yo volver Hermosa tierra, villa imperial Orgullo siento en el corazón Por ser tu hija, por mis penas Corre sangre minera, el sol del norte hasta el sur Hasta el sur Mi amada Potosí, te quiero con el alma Yo te llevo en mi corazón Mi amada Potosí, te quiero con el alma Yo te llevo en mi corazón En mi corazón Yeah En mi corazón Yeah Yeah